Xiaomi ha comenzado a liberar MIUI 13 para muchos de sus dispositivos, incluso yo tengo en mis manos el Redmi Note 11, que ya viene con esta versión de la capa de personalización. Pero ¿para cuándo lo estaremos recibiendo en dispositivos como el Redmi 9A o el Redmi 9C? Justamente de eso es lo que hablaremos en este video, así que quédate hasta el final para averiguarlo. Y si tienes alguno de estos dispositivos, dime en los comentarios qué versión tienes actualmente y cómo te sientes con ella. Estaré atento a los comentarios para poder ayudarte en lo que necesites. Sin mucha más introducción, vamos a comenzar. Muy pero que muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Para hoy quería comentar lo que se sabe hasta el momento para las actualizaciones a MIUI 13 en los dispositivos Redmi 9A y Redmi 9C. Aprovecho para comentarles que ahora mismo tenemos nuestro propio grupo de Telegram en el que estamos en contacto de forma instantánea y permanentemente. Así que acá abajo te dejo el link para que te unas. Y junto a él te dejo también el perfil de Instagram a través del cual me puedes escribir de una forma un poco más privada. Y también en el que estaré subiendo contenido exclusivo para que vayas y me sigas. Considero que está de más pedirte que te suscribas y actives la campanita para que aproveches todo lo que puedo compartir contigo a través de los videos. Y si me dejas un like, este sería de un gran, gran apoyo. Volviendo al tema de las actualizaciones, tenemos lo siguiente. Sabemos que Xiaomi no se caracteriza por su rapidez o calidad en las actualizaciones que lanza. El Redmi 9A tardó casi un año desde que se presentó MIUI 12.5 hasta traerlo al dispositivo. Y al Redmi 9C ni siquiera se ha actualizado aún a esta versión. Lo que sí sabemos es que estos dispositivos son compatibles con MIUI 13 y se presume que en efecto llegará la actualización. Si quieres puedes comprobarlo descargando MIUI Downloader en la Play Store. Aunque no vamos a recibir la actualización de Android, es decir, vamos a recibir MIUI 13 bajo Android 11. Lo que nos anticipa varias cosas. Lo primero es que no vamos a recibir algunas funciones como la barra lateral o el almacenamiento líquido de MIUI 13. Porque estas son funciones que llegan bajo la base de Android 12. Además de que la barra lateral se incluye en las funciones especiales del dispositivo. Cosa que no tenemos en el Redmi 9A ni tampoco en el Redmi 9C. Aunque sí podríamos esperar una mejora en la administración de la memoria RAM para percibir un incremento en el rendimiento de la multitarea. Así como algunos cambios estéticos y de fluidez. La verdad es que pocos sabemos acerca de lo que Xiaomi haga con los dispositivos. Recuerden que ahora mismo no recibimos las actualizaciones mensuales. Ahora será mínimo cada 3 meses. Y no tenemos muchas actualizaciones grandes. Lamentablemente no estamos encontrando en estos dispositivos el rendimiento que nos gustaría. Por acá arriba les dejo un video con los consejos para hacerlo un poco más rápido de forma totalmente sencilla. Y la pregunta que muchos de ustedes se hacen. ¿Para cuándo MIUI 13 para el Redmi 9A y Redmi 9C? Por ahora no hay fecha. Ni aproximada ni mucho menos específica. Y es que ni siquiera los dispositivos que acaba de lanzar Xiaomi se han terminado de actualizar. Como es el caso de este nuevo Redmi Note 11. Por lo que mi sospecha es que estén dejando estos dispositivos para mediados o finales de año. Es lo que al menos yo creo. Y la verdad es que ya no tengo tanta esperanza en que sea una buena actualización. ¿Cuál sería mi recomendación? La verdad es que me he dado cuenta que las mejores versiones de MIUI en estos terminales fueron las primeras de MIUI 12. Así que si alguno de ustedes tiene el conocimiento o la posibilidad de bajar de versiones. Creo que es lo mejor si lo que buscan es una mejora en el rendimiento. Recuerden que perderán algunas funciones que fueron agregadas en las actualizaciones. Pero al menos a cambio recibirán una mejor experiencia. Me gustaría saber en los comentarios si te encuentras en una posición más optimista que la mía o si piensas similar. Cuéntame también cómo te sientes con este terminal y qué piensas hacer con él. ¿Prefieres venderlo para adquirir otro o te gustaría probar custom ROMs? Aprovecho para preguntar si también les gustaría que yo lo comprobar y compartiera mi experiencia. Deja tu like si es así. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y por acá te dejo estos dos videos para que vayas a verlo. Recuerda, esto es Tecnonubes y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.